Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Guzmán, soy técnico e instructor de ISCAFEPA de Megatec La Unión y en esta ocasión elaboraremos unas pastas Alfredo con pollo. Y para nuestra receta necesitamos 200 gramos de espagueti, en esta ocasión yo uso espagueti, usted puede utilizar el espagueti o pasta que guste, tenemos aquí una libra de pechuga, tenemos aquí 4 onzas de cebolla blanca, 3 onzas de queso parmesano rallado, 2 onzas de ajo finamente picado, tengo aquí 10 gramos de especies italianas, aquí tenemos orégano, albahaca, laurel y romero. Tenemos aquí sal, cual necesitaremos al gusto, igual que la pimienta, aceite de origen vegetal, usted puede utilizar el aceite de canola, olivo, el que usted prefiera, y que tenemos aquí una taza de crema pausterizada. Bueno, a comenzar con nuestra receta. Lo primero que haremos es poner a cocinar nuestro espagueti. Lo dejaremos cocinar por unos 10 a 12 minutos aproximadamente. Y mientras cocinamos o cocemos nuestro espagueti, vamos a cortar la pechuga, en trocitos, de este tamaño. Ya una vez el pollo cortado en trocitos, lo marinaremos con las especies que tenemos, sal, pimienta, pimienta, pimienta negra molida, y con nuestra manito vamos a masajearlo hasta que este esté uniformemente bien marinado, para luego sellarlo, cocinarlo en una sartén. Aquí vamos a poner a sofreír nuestra pechuga previamente marinada. Hemos agregado ya aceite para que se nos dore. Cuando ya nuestro pollo agarre esa corteza doradita, lo que vamos a hacer es retirarlo. Y en esta misma sartén pondremos acitronato, nuestro ajito, y nuestra cebolla. Nuestra pasta ya la tenemos cocida, y nos ha quedado al dente. Al dente, el centro tiene que quedar con un puntito blanco, y nuestra pasta está perfecta, no nos ha quedado recocida. La preservamos aquí mismo, porque vamos a necesitar de esta misma agua para la salsa. Cuando ya nuestra cebolla esté en esta textura, en este momento agregaremos lo que es nuestra crema, crema pausterizada, o puede utilizar de la crema, este es la crema de leche. Luego de la crema agregamos lo que es nuestro queso parmesano, rallado, y lo removeremos. Agregaremos unas 4 onzas del agua donde cocimos los espaguetis, es para que nuestra salsa no nos quede tan espesa. Esto nos ayuda a que la salsa quede líquida, no tanto líquida ni tan espesa, es para poder jugar bien con los sabores, y que los espaguetis se puedan recubrir con suficiente sal. Retornamos el pollo que tenemos ya preparado a nuestra salsa, y retornaremos también lo que son nuestros espaguetis ya cocidos. Agregaremos todos los espaguetis y removeremos. Y obtenemos una pasta uniforme, al dente, con su salsa no tan líquida ni tan espesa, en una textura muy considerable. Es una receta de unos 10 a 15 minutos, no tiene grado de dificultad bastante alto. Ahora lo que queremos es montarla. Hemos montado nuestra pasta y la decoraremos con perejil liso. Y a servir. Así es que espero que mi video les haya gustado. Compartan para que las demás personas puedan aprender cosas fáciles y rápidas. Así es que los vemos en un video nuevo y hasta la próxima. ¡Gracias!